Y ya saben que nos gusta tener bellezas aquí, en el programa de VIP, María Karuna, bienvenida. Muchas gracias. Se nos hizo. Y ya los clientes de VIP, grandes de casa, grandes amigos, Sasha. Hola, Sasha Moreno. Chachita Moreno. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vengo bien mexicana. Hoy vengo bien mexicana. Y en el... Y el señor caliente de este lado. Ah, caray. ¿Me sabes algo? No hablas al tanteo. ¡Al tanteo! Acabo de agarrarme porque me dijo este. No, yo me siento... O sea, ya dijo, ya me besé con el señor. ¡Calillo! Soy con, ¿qué quieres? Es una barata. Oye. ¿Me hablas al... ¿Cómo dijiste? ¿Al chile o al tanteo? ¿Cómo? No, que si me conoces no hablas al tanteo. No, lo del chile ya tú lo inventaste. Oye, María, cuéntanos, por favor, que te estás incorporando a ese gran musical. Que se está incorporando al teatro. O sea, esa es la noticia. Sí, sí, sí. Después de muchos años de no hacer teatro. ¿Cuántos? Es un reto muy grande. Pues, lo último que hice de teatro musical fue Jesucristo Superestrella a los 14 años. Y de niña, bajo la dirección de mi papá, José Roberto Gil, hice teatro infantil profesional. Tenía yo nueve años, hice Caperucita Roja, Ricitos de Oro, pero no, ya después me dediqué de lleno a cantar y bailar. Ricitos de Oro, tu mami sí que te lo cuida, ¿no? Mi mami sí que me lo cuida. ¿Y cómo sentiste este regreso? ¿Te pesó o te pesa? Bueno, es una gran responsabilidad, sí me pongo un poco nerviosa, de hecho ahorita venimos de ensayo y te voy a decir qué me sucede, como es muy buena, Sasha lo hace muy bien el personaje de Laura, es como, es un reto igualarlo, ¿no? Hacerlo igual de bien que ella porque actúa maravillosamente bien. Muchas gracias. Entonces sí, la verdad es que sí, me ponen nerviosa. Has dado cuenta que está enfrente de mí y estamos ensayando y yo sé que lo voy a dar y como que me impone, entonces de repente me trabo, pero bueno, confiando en que todo va a salir muy bien, que el sábado voy a estar lista, el jueves tenemos otro ensayo, y estudio, estudio, y fue expreso, o sea, tiene tres semanas que me hicieron la propuesta. Formas de Amor es una musical que ya estuvo el año pasado, tiene sus fans, Formas de Amor, la gente te ama, Sasha, tienes un gran reto, un gran reto. Yo lo sé, yo lo sé. O sea, ¿cuál es tu personalidad que le imprimes en esta ocasión a Laura? Pues es una personalidad, es como una chica muy educada. Mira, en realidad el arquetipo, la personalidad de Laura, pues es como la misma, ¿no? Porque el objetivo de Laura es el mismo, es conseguir el amor de Flavio. Sin embargo, yo creo que uno debe ser prudente, tanto como actor, cuando alternas, como director, o sea, al final del día, las energías no son las mismas, o sea, José María tiene una energía increíble y preciosa, pero el peso escénico en María es distinto al mío, entonces había que equilibrar como esa parte, y no estar buscando hacer como una calca de lo que yo hago, ¿no? Sí, a lo mejor yo tengo muy amarrado a Laura, la gente me identifica con ese personaje, pero, este, pues vaya, o sea, también es que el público se sorprende con una nueva actriz, y también que María Caruna le imprima su sello a Laura, es lo que el público quiere ver. ¿Qué es lo que me estabas comentando ahorita? ¿Cuál es tu sello? Bueno, mi sello es parecido a mi personalidad, de hecho, yo así he sido en mis relaciones. Ahora soy más determinante, estoy felizmente casada, ya tengo siete años con mi esposo, pero en mis relaciones anteriores yo viví cosas parecidas a Laura, o sea, de, no, nunca, ¿cómo? Engaño con mujeres, ¿no? ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ese capitán! ¡Ese capitán! ¡Todo fue por culpa de ese capitán! ¡No, no, no, no! ¡No, pero sí! ¡Ahorita Claudio ya está así! ¡No, no, no, para nada, no, no, no! ¡Se las ahogó a la canoa! Este, fidelidad con mujeres, pero eso lo viví, o sea, el sentir que ya todo va cambiando, que ya no llega a la casa, que no me contesta las llamadas, que llegaban las mañanas, y fueron tres relaciones así, y yo me identifico, cuando veo a Laura, cuando vi el personaje, dije, ay, yo lo viví, y sé lo horrible que se siente, y no, lloré mucho, yo lloré con mis relaciones, y ahora te digo, entonces, lo que hago es como recordar esas situaciones que viví tan feas para poder llegar a ese drama, por ejemplo, del final, ¿no? Después de ya en el segundo acto, de todo lo que está sufriendo Laura, de todo lo que le dice a Flavio, entonces, pues trato de rebuscar vivencias personales. Aquí sin duda, el ganón, el más ganón, pues, está aquí sentado. Amorcito corazón. O sea, te mamaseas a mi Sasha, ahora te mamaseas a María. ¿Me sueltas la pierna, por favor? ¡Así de! ¡Y le pago! ¡Y le pago! ¡Y le pago! ¡Y debería de hacerlo gratis! ¿Cómo te explico? No, bueno, te voy a compartir una cosa, Ruber, estábamos ensayando el miércoles, el jueves de la semana pasada, estábamos en mi departamento, y llega Alfredo, no, que el trabajo, que no sé qué, güera, regálame un cafecito, y yo, sí, entonces nos metemos a la cocina, estaban afuera trabajando unas cosas, María y Toñito, que es uno de mis arreglistas, y mis... Besos, Toñito. Ay, Toñito, te mando muchos besos, te quiero. Yo también. Y este, y entonces, de repente, estamos, Alfredo, y yo, no, sí, que el trabajo, y oímos la voz de María cantando, y me dice, Alfredo, ¿alguna vez te imaginaste esto? Y luego, no, me dice, güey, María Karuna está cantando en la sala de tu casa. Y ensayando tu obra. O sea, ensayando tu obra y quitándote tu personaje. Toma eso. Toma eso. No, pero la verdad es que los dos nos quedamos como, ¿no? O sea, nunca lo, sí lo imaginamos, era, pero era como un sueño, ¿sabes? Era una cosa que considerábamos súper lejana, y de repente, madres, o sea, el sábado estrena María Karuna, está en el elenco de Formas de Amor, o sea, la primera vez que estaba pasando canciones con la coach vocal, Vane Vázquez, que también te mandó unos besotes. Vane, besos. Este, la primera vez que está cantando, o sea, tiene la humildad la señora con la trayectoria que tiene a decirme, Sasha, es que me pone tan nerviosa que estés aquí. O sea, yo así, ¿cómo me dices eso? O sea, yo... Pero con la incorporación de María, ¿también se va a adaptar algo del libreto, las canciones, o sea, ¿todo va a seguir igual, o sí van a insertar nuevos temas o algo? En realidad, fíjense que hoy en la mañana nos hicieron un reportaje del periódico Reforma, muchísimas gracias a los amigos de Reforma por acompañarnos. Jonathan, abrazo. Conferencia de prensa, no como nuestros amigos de VIP que nos hicieron así. Ni siquiera fueron. Comprarían mis deditos, pues se va a ver muy feo, pero este, y bueno, me decía uno de los reporteros, oye, y meter un tema de... A la conferencia hoy, a las dos. ¿De la conferencia no? Te lo dije, mi amor, el sábado que nos vimos en el concierto. De la conferencia no. Tú estabas en ensayo, yo estaba en Televisa y él estaba en... El concierto donde cantamos, mi vida, en música contra la homofobia. Le tocaba a Ruberti. Le tocaba a Ruberti. No, yo estuve en Televisa. Si estás petado. Si estás petado. No, bueno. O sea, pero pura gente conflictiva aquí, nosotros pura paz y amor, y nalo paz, exhalo frustración, o sea, vamos a ver eso. No, y este, y ya me desvié. Ay, me decía este reportero. El Reforma. Oye, del Reforma, ¿por qué no metes un tema? Salud a Don Solata. Y dije, claro. Le dije, mira, de verdad que si lo hago y meto un nuevo tema de calor para que María lo cante, en específico en algún momento, le dije, te voy a dar tu crédito. Y el otro, capitán. Ándale. Y todo por los celos de ese. O me va a cantar el ponte atento, ponte atento, ya. Colabio. La calle de la sirena. ¿Qué canción así romanticona le vendría? Ay, no puedo más. No puedo más. Lo que pasa es que en esa rapea Claudio, entonces tendría que hacerse la. O sea, hay que traerse a Claudio. Pero yo tengo dos genios, este, musicales, y entonces me la adaptan a balada y te la dejan. Si no, traemos a Claudio Llarto también. Ay, sí. Y tú y yo, y tú y yo nos vamos a Acapulco. Ya, ya lo determinamos, o sea, ya en cuanto los dos tengamos cover, o sea. No, pues de hecho, yo había pensado en algún momento, y era sueño del escritor de Formas de Amor, este, ¿cómo se llama el monito este, ya sabes, de los lentes de Televisar? Ay, Dios. Yurem. Ay, que lo querías hablar. No, el sueño de Esteban Loza, el escritor de Formas de Amor es, Sasha, por favor, Yurem que esté de Pepe, y yo así. Su sueño sexual de este señor. O sea, es como pedofilia, ¿no? Como actor, no, no. Como actor, como cantante. Sí, yo tampoco. Yo no sé si. No, pero el tema no era, no era por la falta de talento, María, el tema era, vámonos a descansar, ya por, o sea, ya estábamos viendo a quién más, porque de hecho ya tenemos algunas personas que quieren integrarse, personas importantes. del medio que quieren integrarse a, a Formas de Amor, de, no de callejeras nada más. No, ay, bien perra. Híjole. Sale del buen time del canal de las estrellas. No, perdón. No, está en todo, yo lo veo acá en la tele aquí al señor, eh, ya, es todo en una figura pública, famoso. Por, por, por cliente, al callejón. No, pero, de verdad, hay, hay personas. Hola, soy de atleta, estoy gratis. Madre de Dios. El otro día me pasó en la calle. ¿Te pasó? Una vez. Me pasó en la calle y se me paró así una chave. Y, pero, Adas, Robertly, para ti soy gratis. Y yo, sí, sí. Ay. Y así, sí, algo así. Muchas gracias, mamá. Y, Robertly, yo salgo con Daniel. Muy bien. Claro. Buena oportunidad. Oye, ¿cómo te sientes al saber que tu marido, pues, te pone los cuernos, no solo con un hombre, sino con un chavito? Sí, no, 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 está terrible. ¿Qué ha pasado de Lanza? Sí, no, por eso la reacción. Qué bonitas fotos. Tiene que ser súper, sí, eso fue hoy en la red de prensa, que estuvo increíble. Un exitazo. Pero sí, obviamente, o sea, no es nada más la sorpresa de que me está poniendo los cuernos con una mujer, sino con un hombre. Y un chavito. Y un chavito. Entonces, es como la indignación, la frustración, el coraje, el enojo, la decepción, es una decepción enorme, y el enojo, ¿no? La reacción es de, con él, o sea, si eres un poco hombre, es de no poderlo creer, ¿no? Pero seguimos manejando la versión de que el final es inesperado. Totalmente. Porque el público vota. Exactamente. Claro. Que lo decide el público. Fíjate que la mayoría de las oportunidades, de las veces que fui a ver la obra, siempre ganaba. No, oportunidades, estabas diciendo bien. Que ganaba Joss, el personaje que se quedaba contigo. Y, 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 un momento, ¿cómo que se quedaba contigo? A mí que siempre me toca verlo solo. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, yo creo que al final de cuentas quedarse con ella creo que es un poco indignante. A mí me indigna un poco cuando nos tocaba porque, pues, no se merece Laura, la neta es que me quede con ella. Exacto. La verdad. O sea, te veo la cara, te engaño con un tipo y luego me perdonas. Y todavía me perdonas. Exacto. Aunque, claro, lo que sí es importante es que cada final sí tiene una variación. No, no nada más es con quién me quedo. O sea, por ejemplo, no siempre Laura se entera que le soy infiel con Pepe. Ajá. Ojo. Cuando me quedo con ella, en realidad ella cree que, pues, sí, le fui infiel con quien sea. Pero no sabe que es con un hombre, ni sabe con quién. Entonces, también, de alguna manera, creo que, pues, muchas chicas se sienten identificadas porque a veces el amor es más grande. Y Máxime, pues, ya casada, ¿no? Y aquí yo creo que, al final de cuentas, pues, Flavio no es tan malo, pues, simplemente se dejó llevar. El ama. Tiene chance. El ama. Es una forma de amor. Claro. Simplemente. Oye, María, y tus compañeros, ¿qué te han dicho? ¿Has hablado con ellos? Tu hermana. Sí, bueno, mi hermana le está muy contenta, le da muchísimo gusto. De hecho, va a ir el sábado, va a estar por allá. Con nosotros también va Gerardo, de Caló. Ay, qué bonito. Ajá. Estamos viendo si va Claudio, esperemos que vaya. Va a ser increíble. Pero, bueno, el comentario de mi hermana, por ejemplo, yo se lo dije, le dije, es que ¿sabes qué? Me hicieron la propuesta y yo pensé que nada más era cantar el tema. Sí. Y cuando Giovanna, la productora, me dice, no, es que queremos que hagas Laura, fue de, ay, pero espérame, para octubre, noviembre, me dice, no, ya es septiembre. Entonces. Ya, 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 ya. Es el sábado. O sea, casi, casi. Pues es que una de dos, o decía que sí, o decía, sabes que no, y espérenme o más adelante, pero bueno, tomé el reto, lo decidí, este, son tan lindos, me han cobijado tanto, ha edificado, me hacen sentir que puedo, me siento como en casa, aparte es lo mío, es lo que me gusta hacer. Tenía muchas ganas de hacer teatro musical ya desde hace muchos años, entonces como que dije, claro, o sea, no puedo dudarlo, nada más es aplicarme, porque los ensayos han sido express, o sea, ha sido tres semanas, imagínate. ¿De aprender el texto? No, bueno, o sea, todavía hay cositas, detallitos, ahorita venimos del ensayo, pero bueno, mañana le voy a dar, el miércoles también, aunque sea día festivo, el jueves tenemos otro ensayo, cualquier duda, bueno, Sasha me apoya muchísimo, entonces, tengo la confianza que lo voy a hacer bien. Lo va a ser increíble. Lo va a ser increíble. Y además, pues, todos le estamos tratando como de cobijarla, de que justo se sienta como en casa, ¿sabes? Que no se sienta como de, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, al contrario, todos le estamos empujando, todos estamos felices, imagínate. Tenemos, tenemos, es que es Maracaruna. O sea, la cara de todo el elenco, cuando finalmente lo destapamos fue de, no es cierto, Sasha, no es cierto, o sea, pero en serio, no lo podían creer, entonces, hijo, te lo juro, yo ahorita se los decía a los chavos, de verdad, estoy súper orgullosa de ustedes, gracias por estar en este barco, gracias por apoyarnos, o sea, dices, de repente hay actores, ¿no? Ok, yo ya estrené, o sea, ¿por qué voy a ensayar? ¿Y tú crees que alguno me dijo algo así? O sea, todos, claro, María y yo, pero la tienen que cuidar y aguas con el ritmo. No, sí, o sea, pero de verdad, Formas de Amor siempre ha sido una familia. Mi elenco, la producción, todos somos una gran familia, todos nos queremos mucho. Creo que María lo ha notado, es una producción donde se nota la paz, donde se nota la armonía, donde todos vamos a hacer lo que nos gusta hacer, pero parece cualquier cosa menos trabajo, Entonces, de verdad, o sea, recibir a María fue para todos nosotros así impresionante y vaya, estamos todos como con la mejor actitud para apoyarnos. ¿Te imaginaste cantando canciones alguna vez de Jeans? No. De Selena. De Selena. De Mimi. Sí. Que es de las últimas que se incursionaron. ¿Cuál es la que más te gusta? Pues me gusta. Cuéntanos un cachito. Que este, me gusta Finge que no, por ejemplo, me gusta la de Faye, Azúcar Amargo, como que desde que la vi la primera vez dije, está fresona, pero me gusta, me gusta la melodía. Azúcar Amargo. Ajá. Pero cuéntales de esa canción, lo que tú me decías, que era un reto, o sea. Sí, o sea, yo desde que la oía decía, bueno, a mí Faye se me hace para chavitas, ya ves que siempre se hacía como lo más chiquita. No, y ella todavía sigue conservando en 15 años. Exacto, todo su rollo. Este, y nunca me imaginé tenerla que cantar, yo la oía y decía, ay, qué fácil. Y ahora que me tocó, yo dije, es una canción difícil. La colocación, las vocales en el coro, o sea, sí es un reto, a pesar de que yo al oírlas, se me hacían como, eh, muy sencillas. Por ejemplo, también la de amor de papel, también tiene su rollo, o sea, cada una tiene un esfuerzo vocal. Y además interpretarlo en el contexto de lo que le estás. Sí, porque estoy actuando. Dándole la réplica a Flavio. Combinado con los trazos, o sea, en qué parte del verso me muevo para allá, en dónde me siento, en dónde me acerco, todo eso imagínate que me lo estoy aprendiendo en estas tres semanas, entonces, bueno, pues, aquí traigo el chip, el disco duro, a todo lo que da, y ensaye, y ensaye, y bueno, todos me gustan. Oye, ¿nos regalarías un cachito de una canción que te gusta? De esta obra. Sí. ¿Dónde te das un cachito? Este, pues, por ejemplo, la de, un pedacito de la de Azúcar Amargo. Sí, sí, sí. A finge que no, Azúcar, Azúcar Amargo, o este, o finge que, finge que no te sale padre. Ay, te sale preciosa, finge que no. A ver, dame una recuadita. ¿No te pasa? ¿No quieres volver? Ajá. ¿Di para qué? Como siempre pasa, ahora quieres volver. ¿Di para qué? ¿Di para qué? Antes era triste y ahora estoy bien. Me siento bien. Me siento bien. Como no quisiera, te juro ser cruel. Y no lo logro, pero tú hiciste de mí esta mujer. ¿Cuál es tu asombro? ¿Y si no consigues dejarme de amar? No te preocupes más, se puede. Yo te logré olvidar. Si te duele. Me duele. Me duele. Me duele. Nada más dando como funciones especiales. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo va a participar María Karuna? Pues hasta que ella quiera. ¿Tú ya no vas a estar? No, vamos a estar alternando. Un sábado tú, un sábado María. No tanto como eso por los compromisos que tiene María, pero sí va a estar dando funciones seguido. Aprovechen este 19. Les vamos a ir anunciando por nuestras redes sociales. Nosotros nos avisas y nosotros lo compartimos directamente. Claro que sí. Les vamos a estar avisando por nuestras redes sociales para que estén al pendiente. Vayan los días que esté María. Y pues también no me abandonen. He tenido zapato. Oye, ¿qué te iba a preguntar, Sasha? ¿Qué sientes de desprenderte de Laura? Y de pronto, o sea, sentarte como espectadora a ver a María. La verdad es que ha sido muy fuerte. O sea... Uno como ser humano y como productora. O sea, son dos. Es que, mira, para todos lados. O sea, de repente tú como directora pues tienes una visión. Es padre, es chido. El barco avanza más rápido. Y tú has tra... Bueno, yo he trabajado como directora y actriz, pues, o sea, bajo lo que yo tengo el esquema de lo que es Laura, ¿no? Para mí. Entonces transmitirlo, pues, por ahí, pues, hay un rollo, ¿no? Bueno, luego de repente, después de tres temporadas y un primer montaje que hubo como mater, de repente soltar a mi bebé Laura también es así como... ¿Sabes? O sea, ahorita, por ejemplo, que estábamos en ensayo y ya estaban todos, este, pasando con María y así, era como, wow, qué fuerte. Es que estoy yo. Y yo pensaba, ahorita sí me veo, pero la verdad es que creo que no pudo haber quedado en mejores manos. O sea, y eso me hace sentir muy feliz. O sea, te digo, sí, difícil, pues sí, sí es, porque además es la primera función de formas de amor que yo no voy a dar, porque Alfredo, por ejemplo, la temporada pasada tuvo otros compromisos también laborales y, este, y bueno, algunas funciones estuvo alternando con otros chavos y él ya sabe lo que se siente, ¿no? Sí, es horrible. La verdad es horrible dejarlo, ¿eh? O sea, no regresaron, te pones abiertas, no regresas, porque regresas. Sí, ¿verdad? Oye, pues. ¿Y no? Oye, pues es que así tenía que ser. Se la fue a granja. Y mira, es que yo ya sabía, yo soy brujo, yo dije, María Caruna va a estar en forma, tengo que estar delgado. Sí, lo que decía Josh, ¿no? Que también dijo, no, yo no suelto a Pepe, pero para nada. Sí, o sea, pues la verdad es que han sido nuestros bebés, entonces, pero, pero te repito, o sea, yo lo veo en manos de María y es tan dulce y es tan tierna que digo, sí, o sea, a lo mejor y si fuera otra actriz o hubiera llegado cualquier ilustre desconocida, para mí hubiera sido como, ¿por qué estamos metiendo a esta vieja, no? Claro, ¿por qué? Pero, pero de repente es, o sea, me queda muy claro por qué María tiene que estar en formas de amor. Sí, para nosotros, cuando me enteré, porque yo lo sabía, uf, tiempo atrás, me dijeron, van a, van a, va a entrar una nueva Laura. Y así fue de, ¿qué? Yo lo sabía desde el día del estreno. Y él cuando me dijeron que eras tú, me lo dije. Ay, qué lindo, muchas gracias. Yo lo sabía desde el día del estreno que iba a ir María, luego la siguiente semana estuvo ahí y dije, no. Aquí. O sea, aquí hay algo. Aquí hay algo. Hasta me quedé, ¿en qué personaje va a entrar María? Y no sé qué. Bueno, pero tú, tú porque eres muy perspicaz, ¿por qué andes a ver que la gente del elenco, no voy a decir nombres, Lisbeth Herrera? O sea, vino otra vez María a vernos, Sasha, qué padre, le ha de haber gustado mucho la obra. Y yo así, estoy escribiendo desde la buta, yo así, le encantó la obra. Lo que pasa es que nunca te lo imaginan. Nosotros, desde la temporada pasada, pues obviamente la intención es que gente que era importante en los noventa y que hicieron esa música, pues estuviera con nosotros acompañándonos, ¿sabes? Entonces, nunca nos hubiéramos imaginado que subiéndose de esta forma al barco. Nosotros, cuando mucho decíamos que vengan y que se sienten, era el primer sueño. Luego dijimos, bueno, si vienen y se sientan igual y que canten, pero jamás nos imaginamos, bueno, el estar actuando con un ícono de los noventas y fue como, ¿en serio? ¿Cómo? A ver, todavía no la creemos, ¿sabes? Hoy que llegué a ensayar, por ejemplo, y la veo y haciendo a Laura, es como de, ¿neta? Pues te causas mucha, mucha expectativa, digamos que tu regreso al escenario, porque nosotros, por ejemplo, subimos un video que te tomé cuando cantó Formas de Amor en... El sábado. No tienes ya la cantidad de reproducciones que tiene nuestro Facebook. Ay, qué maravilla. Y aparte, ya hay gente que se empezó, oye, ya regresa Caló y María va a sacar disco. Sí, entonces está como al nillo al dedo, porque... Sí, en el momento todo el mundo está regresando, ahorita, ahorita. Ajá, entonces, ahorita están todos los noventas. Están de moda. De hecho, ya llevamos un tiempo intentándolo, por ciertas situaciones no se ha dado, pero como que se acomodó perfecto, porque si ahorita estuviéramos ya grabando y en promoción y en lanzamiento y todo de regreso, no hubiera tenido tiempo. No hubieras podido esa oportunidad. Entonces, así, yo digo que todo es diocidencia, todo se acomoda en perfección divina. Yo tenía ganas de hacer teatro primero, lo estoy haciendo, y además es promover Caló al mismo tiempo. Claro. O sea, es como seguir con el rollo, seguir con la canción, seguir con esa inercia para el año que entra, combinar Caló con la obra, si es que sigue, ¿eh? Diles a tus amigos de Caló que se echen una función, una rola juntos. Estaría increíble. Eso estaría increíble. No, pues que se echen una de Caló. No, lo pones amor, pero con Claudio. No, 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 en la calle, en el callejón de la vivienda. Ah, ¿de callejón? Ajá. Ah, pues, no, hombre, yo, yo muero. Yo muero en ese año. O sea, estaría padrísimo. La ambulancia ya por ahí, sí. La ambulancia para médicos. No, que sea una escena donde yo no actúe, porque, no, yo sí, sí me voy a sentar. Sí, sí. Va a ser de, a ver, esperen, Flavio ahorita no está. Yo lo veo, no, imagínate eso. O sea, en el callejón, donde ustedes no están, ahí entra Caló y Capita, no. No, no, o sea, bueno, si este, este sábado a la hora que María sube a cantar Formas de Amor, y nosotros ya literal era show de sexo en vivo, porque la verdad es que a la escena, pues la, o sea, no se va más, porque pues tienes que cantar, ¿no? Pero pues como aquí ya nadie estaba cantando, porque María estaba en el segundo piso y moviéndose así de lo más, has de saber que a Farfán, al coreógrafo, lo traías así de, o sea, Farfán quedó enamorado, literal, y se lo dijo a su novia. Es que me dijiste cachando, pues yo cantando con la valier sin micro, entonces me pude explayar más con los dos brazos y cabeza y arriba y abajo, y me agarré casi, casi tuvo, o sea, sin llegar a lo demasiado, pero como que saqué mi sensualidad y la combinación fue increíble. Y nosotros tres bajándonos en el sillón, delicioso, yo de repente ya sentía a mano y yo, ay, ay, qué bonito que recuestré. Quiero decírtelo aquí, aquí en la entrevista, pero es algo que, que, que yo lo me quedé pensando, vi que fue, que gustó mucho, que causó mucha emoción, causó euforia y todo, que a lo mejor podamos siguiendo, cuando tú hagas Laura, yo lo sigo haciendo, y bueno, te lo digo aquí, ¿no? En este momento, pero puede ser una idea para que siempre esté ahí presente. A mí me encantaría. A mí me encantaría. A mí me encantaría. A mí me encantaría. ¿Ves? Sí es un plus, es como que se convierte en un video, o sea, es un sueño, pero un súper sueño. Riquísimo. Que dice, y tuve un sueño, y de repente entro yo, y entra Pepe, y entonces, por eso la gente se oye que todos así. Es que estuvo tan rico, pero a veces que sales de escena y vas como, vas como, ¿qué dice de tu marido a todo esto? Exacto. Este. ¡Que pase! ¡Que pase! Pues afortunadamente, Carlos, ese día tenía unas cositas que hacer, no puedo estar. ¿Pero qué crees? Tenemos el video. Oye, seguro ya lo vio, ¿eh? Sí, seguro ya lo vio. No, ya lo vio, y este, vaya, pues como él también es actor, este, digo, le gusta mi trabajo, y lo respeta, y no lo respeta este, pero vienen ahorita picoteándose en el carro, y yo, ya, por favor, parecen niños, ¿no? Pero, pero no, es bien respetuoso el carrito. Recuérdame, recuérdame, por favor, en dónde se están presentando, y a qué hora. Estamos todos los sábados en el Teatro Hipódromo Condesa, que está ahí ubicado en la calle de Progreso, este, Avenida Jalisco y Revolución, ahí, yo les digo que es el Broadway mexicano, estamos todos los sábados a las 7.30, aprovechen. Ahorita la temporada está pactada hasta noviembre, Dios quiere, y sigamos con el éxito que hemos tenido, que el público nos siga apoyando, que los fans, bueno, ya nos propusieron tener un club de fans. ¡Wow! O sea, yo, de verdad, o sea, yo estoy tan agradecida con todos ustedes, con los fans, con toda la gente que nos sigue, que nos apoya, hay gente que va todos los sábados a las 7.30. A vernos. Todos los sábados, o sea, pero de verdad, mi amor. Pero hay otros que nunca nos han ido a ver, ¿eh? Hay otros. Que traen Diego, no, hombre, Robert Lee es de casa, pero hay otros que, o sea, no estaba hablando de Pinker. Como ya salen en Canal 2. Ajá, ya se siente. Ya. Pero, les digo, pueden ir todos los sábados a las 7.30, no lo dejen pasar, este sábado. ¿Boletos en dónde? En septiembre. Boletos directamente en taquilla, chequen, por favor, métanse, este, a Cuponatic, se llama. Exacto. Ya tenemos ahí promociones en Cuponatic, entonces, dense de alta, porque va a haber muchos descuentos para estas funciones que vamos a tener con María, y este, y pues también conmigo. Y si no, sigan las redes. Y ya, veía. Y si no, sigan las redes de Formas de Amor, porque también van a haber muchas sorpresas. De pronto tenemos muchos juegos, tenemos concursitos, tenemos cosas padres para que tengan descuentos, pases, etc, etc. Caraoque, disfraces. No digas pases, porque hace 8 días estuvo Carmen Campuzano aquí y se regresa. Ah, no, ok, entonces no. Y bueno, ya saben que, si quieren ir, lo que tienen que hacer, ¿qué tienen que hacer, querido Memo? Únicamente, ir a la taquilla y comprar. ¡No, no, no! ¡Hasta se le salió un moco! No, tiene que mandar su hashtag, su fotografía, así con un papelito aquí. Así. Hashtag Formas de Amor. Así es, enfóquenme a mí, por favor. Pero, parece que diga, I love... O sea, gracias, suicheo, mi amor, aquí estoy. A las boobies de Sasha, por favor. Acá, por favor, gracias. Bastante caras nos costaron. En vez de que diga, ajá, hay que diga, formas de amor. Hashtag. Hashtag Formas de Amor. Formas de Amor. Y los primeros 5 se van a ver a María Caruna este próximo sábado a las 7. ¿Nervios? ¿Muchos? Entonces, algo. Sí, sí, sí. Vamos a estar ahí. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Estoy muy emocionada, con mucha fe voy a dar lo mejor de mí. Me voy a aplicar. Tengo 3, 4 días. Entonces, bueno, voy a echarle todas las ganas para no defraudar. Lo vas a quedar increíble. Lo vas a hacer. No, no, no. A Sasha, a Alfredo, a todo el equipo y al público. ¿No? Y a sus fans. Y a mis fans. Yo sé que muchos fans van a ir a verte. Sí, de hecho, van todos mis fans que se han seguido a Caló desde los noventas, que ahora ya tienen a sus hijos y todo. Y lo que hagamos, juntos o por separado, ahí están. Sí. Y sí, van varios de mi club de fans. Yo los tenía hasta en mi sobre de Sabritas, ¿te acuerdas que sabría? Sí, claro. Ay, claro. Claro. Bueno, yo todavía no nacía, la verdad, en esa época. Por eso ya tenía botas de zapatos, que se no van a vagar. Caló a vagar. No me acuerdo de eso. Tuvimos nuestra línea de zapatos, de botas, ¿no? O sea, imagínate todo lo que coge, vender, mija, el merchandising. Sí, ya, ya. Ahora, ahora. A recuperar la inversión. Sí, aparte como ahora yo ya no voy a estar en escena, ya puedo estar abajo, ya sabes, vendiendo la taza, la playera, la gorra, las palmas. El agua. Espera, espera que ya, ya él lo estará despidiendo, pero espérate, te tenemos un regalo. A ver. Un pequeño reconocimiento de VIP, para que desearte la mejor de las suertes. Saca las llaves del carro, por favor. Es que no sé si te digas, pero la mejor de las suertes. Pero la neta es que se te da con mucho corazón. Ay, muchas gracias. Y sabemos que te va a ir increíblemente bien. Y espero que lo disfrutes siempre. Ay, cálmate, reboso. ¿Ando? ¡Rebozo! ¡Tu taza! Ay, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, está increíble, padrísima. Mira, nada más. Ay, qué buen recuerdo. Muchas gracias, de verdad. Para siempre, de que fue tu primer musical, ahora. Ay, sí, muchas gracias. Formas de amor, empiezas con muy buen, muy buen pie. Ay, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida. Y, bueno, no sé si quieren, es que a lo mejor que les cante un pedacito de forma. Eso estaría muy lindo. Por favor. Pero, ¿qué, nos bajamos mientras? Sí, bajamos. Pues, sí, ¿no? Hagamos el videíto. Ay, yo, yo. Confieso sin pudor que tengo la intención de secuestrar tus sueños. Sí, de ser sin excepción, el único invasor que ponga pie en ellos. Yo, te dejo libertad, a mí, ¿qué más me da lo que hagas con tu tiempo? Sí, tu barco en Atamar no sabe navegar si no es rumbo a mi puerto. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos. Formas de amor, que conocemos tan solo tú y yo. Antes de terminar, una mención especial de esa canción, porque fue cuando Caló regresó a los escenarios. Y fue una canción que llegó al top ten, pero así. Top ten, primer lugar en el radio, disco doble de oro, aquí en Los Ángeles. Fue de los discos más vendidos que tuvo Caló. Y ahora regresas con formas de amor. Fíjate que de los más vendidos fue el primer disco, que fue en el 91, Lengua de Hoy, donde venía No Puedo Más. Yo los tengo. Este, El Capitán, El Planeta. Ay, muchas gracias, qué padre. Sí, sí, no, no hay que irme bien con el cassette, con el disco de aceptador. Pero ese, y ponte atento, junto con Megamixes y Remixes, que fuimos los primeros. Sí, fueron los primeros, de hecho, me acuerdo que ustedes hacían los mixes de otros artistas también, si no me equivoco. Claudio, como productor, hacía todo eso. Y de, de esos, nada más de esos dos discos, vendimos dos millones y medio. Nada más. Ah, bueno. Ah, bueno. Y luego ya con el disco Sin Miedo, donde incluye formas de amor, vendimos quinientas mil. Que recuerdo que hasta la, la portada tenía mucho que ver con eso, que regresaban sin miedo, que hablaban de todo lo que había pasado. Sí, exacto. Muy padre, con un símbolo y con un rollo. Y se fueron aztecas, hicieron trick track, bueno. Y sabes que siempre con el, con el sello de dar un mensaje, siempre. O sea, mucha diversión, por ejemplo, formas de amor, pues habla de las formas de amor. El Capitán es divertida, el cubo es de a mover el cubo y, pero también nuestro sello es el mensaje, que eso está muy padre. Como el planeta, como ponte atento, como regresa. La taquisa la amaba. Ah, sí, eso es de foro relajo, pero está buenísima, que Maya dice. Que no nos recuerda. Ay, pero ¿cómo te voy a querer si no me consiente? Es que hace la voz de Thalía y le dice, sácate Thalía. Pero no me cueldes porque quiero ir, te vas. La gente se muere de la risa. O sea, tenemos un poquito de todo. Y ella más. Y ella más. Sí, sí. Pero sí, imagínate regresar y, y que esté en formas de amor, o sea. Bendiciones. Bendiciones. Mira, yo era, hace. Te lo dije, eres una mujer bendecida por Dios y mira todos los éxitos que traes. Ay, sí. Entonces, ¿para qué tenemos a Pilarica? Si ya Pilarica, Rubén, ya está haciendo la competencia, ella es vidente. Ella es vidente también. Pero fíjate que hace rato estábamos platicando al RP y yo de, de algunas circunstancias y el tema del dinero. Ustedes saben, en una producción, el tema del dinero, más cuando es una producción independiente, siempre es el tema, ¿no? Y entonces yo, yo le decía a Israel, ¿no? Mira, Israel, yo, yo soy muy creyente y siento y sé que algo que está hecho con tanto amor, con tanto cariño, con tanta pasión, no puede fallar. No puede fallar. Entonces, sí, a lo mejor en algunos momentos, pues te las ves negras, que con la nómina, que hay que pagar técnicos, que hay que pagar luces, porque han de saber que todo se paga aparte en el teatro. O sea, nosotros no tenemos la iluminación del teatro, lo que el teatro te da, no. No, nosotros tenemos que pagar luces, cada función, porque están rentadas robóticas, porque están rentadas máquinas de humo, que si los micrófonos, que si el estrobo, que todo. Mucho esfuerzo. Es mucho esfuerzo y somos muchas personas trabajando, pero de verdad yo sí creo y tengo toda la confianza en Dios. Ya nos puso en este camino, somos muchas personas las que creemos en formas de amor. Todo el elenco que está trepado en el escenario, toda la gente que trabaja con nosotros, todos los medios que nos apoyan, ustedes, los fans, María Caruna, o sea, es una fórmula que no puede fallar. Hay demasiado corazón, demasiada buena voluntad. Y como tú dices, todos son una familia y de verdad, chavos que están allá viéndonos, dénse la oportunidad de recordar los noventas. Y si no fueron de los noventas, pues vívanlo, vivan esta experiencia de Formas de Amor, una obra totalmente interactiva, una obra fuera de serie y de los musicales también fuera de serie. Este sábado, ya saben, tenemos cinco pases dobles, manden su hashtag con su fotografía, Formas de Amor, y se van a ver ahí. Los que no ganen, bueno, pues vayan y compren sus boletos porque lo vale. Es una obra que lleva... Vale, lo vale, vale la pena la inversión. Lleva nuestro respaldo de recomendaciones. Ya estuvo Pinker ahí ganando todo el día del estrés. Y ahora va a estar Pinker en microteatro este fin de semana. Vamos a estar recomendando la obra de Oscar y Lorca, Vienen por Leche. Vámonos a un corte comercial. ¡Órale! Gracias. Gracias.